¿Qué tiene que bailar, Leo? Si no sabe la clave, no va a pasar. ¿Cómo es la clave? ¿Se ve la cola grande que está pagando? Dale. Dale. ¿Cuál es la clave, Franco? Esa no es. Afuera. Dale. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Dale, trajizo. Y si después tienen que... Chabatú. Nuevo Narnia. ¡Hace fin! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Adelante, caballero! ¡Adelante, caballero! ¡Ahora se puede cumplir esto! Una palabra, señora. A mi papá le gustaba más la cámara que el pito.